La violencia en contra de la manifestación social organizada Nos vamos a retirar a nuestras comunidades, pero hay la propuesta de que se va a buscar la interlocución con el gobernador del estado Para que podamos reunirnos con él, no hay un acuerdo como tal, hay una propuesta, una promesa de acuerdo Sin embargo, por la integridad física de nuestros compañeros no podemos arriesgarlos tampoco a que se vuelvan mártires Porque pues tampoco venimos a eso, no venimos a que nuestros compañeros pudieran ser golpeados o encarcelados ¿Les hicieron alguna amenaza de que si no se llegaban iban a llegar? No, no es ninguna amenaza, pero sabemos que cuando la fuerza civil se empieza a acercar, no viene nada más a darse la vuelta ¿Qué más intimidación queremos, señorita? Ya tenemos ahí la fuerza civil encima Sabemos que el gobierno de nuestro estado y nuestro país se ha caracterizado por la represión a los movimientos sociales Vamos a retirarnos a nuestras casas Pero si no hay un diálogo en los próximos días Si no se llega, si no se cumple la propuesta que aquí nos hicieron Parte de la dirección de gobernación, pues vamos a hacer actividades en nuestras regiones ¿Cuál fue el trato? ¿Qué pasó con Julio Seneciéndolo? Quedaron de buscar la interlocución con el señor gobernador para que como organización nos reciba en días próximos ¿Pero nada en concreto? Nada en concreto, nosotros, pues como les decía, no queremos arriesgar inútilmente a nuestros compañeros Vamos a replegarnos Obviamente no tenemos como responder a la fuerza pública del estado Y nos vamos a retirar, pero si no hay respuesta, pues vamos a accionar desde nuestras regiones ¿No regresarían ya aquí a Plaza Verde, a Jalapa? Lo vamos a evaluar, pero para empezar accionaríamos desde nuestras regiones ¿No tienes miedo a que llegue a esa hora? ¿Y no? Pues nos preocupa, pero ¿qué le vamos a hacer? También tenemos necesidades Nuestras necesidades son los caminos, la obra social La búsqueda de una consulta libre, previa e informada a las comunidades donde van a ser implementados proyectos hidroeléctricos o mineros Son nuestras necesidades, son las comunidades donde vivimos Es nuestra necesidad la búsqueda de una solución a la problemática del arroyo en la producción del café A los mercados, a los productores de panela y de aguardiente En las zonas cañeras donde trabajamos La construcción de caminos también son una necesidad Sí, tenemos preocupación, pero también tenemos una gran necesidad Y es por eso que venimos Si viniéramos de día de campo acá, pues yo creo que mejor nos vamos a otros lugares que están mucho más atractivos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!